Un modelo basado en inteligencia artificial que hace más eficiente la gestión de las bajas laborales. Así es el nuevo proyecto de SopraEsteria, líder en consultoría, servicios digitales y desarrollo de software, que está desarrollando junto a Mutualia, mutua colaboradora con la seguridad social de referencia en Euskadi. Al final, cuando vamos a trabajar tenemos unas capacidades que están vinculadas a lo que hemos estudiado y lo que hemos acumulado en cuanto a experiencia, que si le añadimos procesos automáticos y tecnología e inteligencia artificial en este sentido, pues tenemos unas capacidades aumentadas y nos permiten ser más productivos y más eficientes en la ejecución de nuestra labor profesional. La inteligencia artificial, el procesamiento de datos y los asistentes virtuales han venido para quedarse y ayudar a los trabajadores y a la ciudadanía a aumentar sus capacidades. Positiva porque nos va a ayudar a mejorar en muchas cosas, en muchas tareas. Es verdad que una de las preocupaciones que hay hoy en día es que nos quiten los puestos de trabajo y todo ese tipo de cosas, son miedos que hay por ahí fundamentados por diversas teorías, pero no hay que verlos solo desde ese punto de vista. También está el sector salud, que se va a poder beneficiar de estas técnicas para conocernos mejor. Además, desde SopraEsteria, hacen hincapié en que aplicar la inteligencia artificial es cada vez más necesario, siendo aplicable en cualquier sector. Con la Fundación San Juan de Dios y en un proyecto que patrocinó Pfizer estuvimos trabajando en ayudar a los médicos en la predicción anticipada del síndrome de una enfermedad rara del corazón rígido. También en sectores como el sector financiero, donde hemos trabajado o estamos trabajando en la detección de fraude. Un futuro prometedor que cada vez está más cerca.